Llega el Real Madrid a su hotel a Leipzig Y ahí espera Selim Al que José Luis Sánchez Ha intentado ayudar para que cumpla su sueño ¿Por qué hoy? ¿Ha podido conocer a sus ídolos? Y no ha importado la distancia En una tarde Que no olvidará jamás Casi sin palabras para describir Una de las mejores tardes de su vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!